¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de DOOM. ¡Mmm! ¡Bienvenidos a Marte, el reino de los titanes! Vale, siguiente vídeo. Debo... Debe, debe quedar poquito para terminar, mira que chulo. Gracias a las bibliotecas de los laboratorios, Lázaro, has descubierto información sobre un artefacto llamado el Crisol, que puede cortar la conexión entre nuestros dos mundos. Si lo recuperas, podrás utilizarlo para cerrar el pozo e inutilizar la Torre Arjen de forma permanente desde el infierno. Bueno, os comento, me podéis seguir por social gameplay y como os digo siempre, tenéis abajo enlaces en la descripción para comprar juegos baratos, para acceder a juegos baratos. Y nada más, venga, vamos a darle a continuar y vamos a ver de qué va a ser capitulo el reino de los titanes. La cosa se está poniendo candente, se está poniendo cada vez bastante más peleaguda, muy jodida, ¿eh? Mal asunto, amigo, mal asunto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, escopeta. Bueno, tengo todo cargado, así que la super escopeta para empezar, ya luego pillaré alguna. Uf, es verdad que rápido iba esto, hace ya tiempo que no juego, voy a... A intervalos largos, por lo visto, y claro. La era de su juicio no estaba escrita, los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones, y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Muy bien. Costillas, a lo que parece, costillas enormes. Esto, esto es el maldito infierno, chaval. A la boca al lobo, mira. Una gruta que debe... es una cabeza enorme. ¡Hostias! Y empieza la juerga, fijo. Ojos por todo el... Por todos los sitios. Me están reventando, tío. Hostia, por lo menos me va a dar algo de vida. Uff. Madre mía. Que locurón. Mira como caían los cachos todavía por ahí, ¿eh? Chicos, espléndido, espléndido. Juegazo. Rápido, vertiginoso, bestia, bruto. ¡Mor bruto! Vamos a poner la escopeta normal. Es un poco menos potente, ¿no? Que tiene un poco más de alcance. Bien. ¿Por aquí hay algo de camino? Pues escaleras sanguinolentas pa'lante. Todo lleno de sangre, ¿eh? Llueve sangre por todos los sitios, chicos. ¡Hala, hala, hala, hala! Por quedarme mirando. Como un bobo. Venga. ¡Morlax! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nene! Cabrón. Este me revienta, este me revienta, este me revienta. Este me revienta. Qué mal lo estoy pasando, ¿eh? Qué mal lo estoy pasando. Bien. Cinco torpedos. Galdin. Galdin. Gua, la música es terrible, ¿eh? Vamos, pártelo, pártelo, pártelo. Vamos. Ahí, saltico. ¿Qué hay por aquí? Mira. Pobrecito. Solo tiene pinta de ese jodido, ¿eh? Amigo. Esos vapores no deben ser buenos, ¿eh? Lo que hay aquí. Calavera. Hostia. Por eso tanta vida por aquí, ¿no? Bueno, tantísima vida. Esos son frascos de cinco, ¿no? Estoy al máximo. Por aquí hay un camino. Uy, yo quiero eso. Vamos a mirar el mapa un momento. Para abajo. Desde luego, para abajo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Escudaco! ¡Ay, qué maníaco la motosierra, chacho! Venga, otro más. No tengo, no tengo, no tengo para motosierra. Ahora que lo veo. Bueno, escopetazo. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. Organización. Vale, por aquí. Sí, pero hay que dar la vuelta entera. Igual puedo romper algo con un corazón. Vaya movida, ¿eh? ¡Bueno! ¡Olé! ¡No, no, no! Atascado, ahí me veo. Toma, tolocico. ¡Tolocico! Desgraciado. ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! Toma ya. ¡Pim, pam, pum, bocatatún, chaval! ¡Hala! ¡Qué guapa eso! ¡Mierda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Listo? ¡Aquí dentro! ¡Vamos a probar por aquí, eh! ¡Pero es que aquí hay camino! Nada, vamos a darnos la vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien. No puedo acceder, ¿o qué es aquí detrás. No vida, ¿eh? No vida, ¿eh? Bueno, venga. De ahí tampoco, colega. ¡Ese metal! ¡Chavales! Todo satán, 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 ¿eh? ¡Mierda! ¡Estamos volados, eh! ¡Venga, eh! ¡Que te queda... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala cuestión! ¡Hala cuestión! ¡Vamos, otra! ¡Qué aguante tienes, eh! ¡Hala! ¡A casa! ¡Ya estás! ¿Habré abierto algo con eso? Habrá que comprobarlo. ¡Hostia, lo que oigo por ahí! ¡Claro! ¡Morlax! ¡Morlax! ¡Cómete! ¡Hostias! ¡Qué fríe! ¡Cómetelo todo! ¡Morlaco! ¡Gordilla! Vale, se ha abierto esto. ¿Y lo otro qué? ¡Fua! ¡Como mola lo de la sangre chorreando por todos sitios, eh! ¡Es una barbaridad! Bueno. Si para el secreto vamos a tener que esperarlo, no voy a poder alcanzarlo. No lo sé. No lo sé. Tengo algo en la espalda. Tengo una garrapata por ahí. ¡Gorda! ¡Vamos, gorda! ¡Gorda! ¡Toma! ¡Cómetelo! ¡Propias entrañas! ¡Con patatas! ¿Pero qué haces? ¡Dios! ¡Gorda! ¡Dios! ¡Vaya liada! ¡Me he quedado atascado ahí con uno! ¡Enzarzao! ¡Oh, yeah! ¿Qué hay por aquí? ¡Vamooos, coño! ¡Barbaridad, eh! ¡Venga, malucas! ¡Hostias! ¡Mira qué guapo! ¡Vamos, machácalo! ¡Machácalo el cuerpo! ¡Machácale el cuerpo! ¡Venga! ¡Machácale el cuerpo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Dale caña! Esto se la pela un poquito. ¡Voy a palmar, eh! ¡Voy a hacerme palmar! ¡Hay más! ¡Hostia! ¡Por los pelos! ¡Me llega a pestil y me mata! ¡Ya os lo digo yo! ¡Dios, qué aguante tienes, tío! ¡A comer! ¡Venga, venga, venga, venga! Y ahora, aquí potenciadores. Aquí hay potenciadores. Amigo, y lo acabo de ver ahora. Tócate el... chimichurri. Tócate el nardo. Potenciador, bueno. Pues voy a coger potenciador ya que estamos. De lo malo. Munición escasa, munición escasa, munición escasa, munición escasa. Todo munición escasa. ¡Velocidad, tera, ¿no? Ahora. ¡Amigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Yo quiero eso! ¡Oh! ¡Perfecto! 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 ¡Vale! ¡Sí! ¡Complicado eh! Pero bueno, vamos a ver si llegamos aquí. Joder, ¿qué hago? ¿Qué es esto y para qué es? Dice secuestión. Joder, a ver, hay algo abierto ahí. Chorreando y todo, y está a la misma altura. Vamos a coger cosas por aquí, que vienen guay. Venga, vamos a intentarlo, ¿eh? Pero, ¿cómo soy tan bobo? Torreta móvil y detonación a distancia. Torreta móvil. Y nos queda uno de estos, nada más. Yo creo que los he pillado todos. Oigo algo. He oído pasos, ¿eh? Lógico. Bueno, 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 bueno. Aquí viene la cuerda. Aquí, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Aquí hay algo cerca y no lo estoy viendo. Vamos. ¡Oh, tío! Sí. Sí. ¡Orlaco! 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 Bueno, lo que hay por aquí. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Potenciador! Venga, ese potenciador. ¡Petenciador! De petar. Vaya, que se me acaba. ¡Vamos, bichos gordos! Me acaban de agitar, ¿eh? Ahora se me acaba. Ahora se me acaba. ¿Tú te crees? Uno, dos, tres. ¡Gachitos, Miguel! ¡Toma ya! Madre mía. ¡Joder! Y ahora música épica. Ya sabéis lo que hay, ¿no? Epic mode. La muerte. Venga, un buen gol de estos. Un buen gol de estos. Un retraso. ¡Vamos! ¡Que muero! ¡Pero si os he puesto a caldo! ¡Vamos, casca cabrón! ¡Cómetelo! ¡Que tienes hambre! ¡Tienes pinta de tener hambre! ¡Cómetelo! ¡Tienes pinta de que te fuiste ahí zampar bien! ¡Maldito gordos! ¡Madre mía! ¡Cómo me han puesto! ¡Venga, venga! ¡Ejecuciones! ¡Que tengo que recuperarme! Bueno, chicos. ¿Qué os está pareciendo esto, eh? De muerte. De muerte. De muerte. Joder. Pero ¿qué haces tú a puñetazos? ¿Qué haces tú a puñetazos? ¿Qué haces tú a puñetazos? ¿Qué haces? ¡Bueno! Estaba yo pensando. Digo, ya verás como al final me toque uno de estos gordos. De estos gordísimos. De esos termegundos. ¡Eh! Aquí ya está el hipólito. ¡El hipólito! ¿Por qué le tengo que poner motes a todos? ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Le vas a dar a otro! ¡Joder lo que quitan estos, eh! ¡En serio! ¡Estos bichos son mortales! ¡Ah! ¡Que hay más! ¡Vamos! ¡Ahí estás bien! ¡Ahí estás bien! ¡Ahí estás bien! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Mortal! 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 ¡Mira un muñecajo! ¡Secret! ¡Modelo BFG 9000! ¡Qué guay, tíos! ¡Qué guay! ¡Seguro que tengo un montón de cosas para subir de nivel y no lo he hecho! ¡Joder! ¡Vamos a mirar el mapa! A ver por donde no ha pasado... ¿Qué he dejado por ahí? Me dejo cosas, tío Puede ser... Allí me dejé cosas también... Por aquí, ¿no? Sí. A ver si acabo de coger las cosas que me den... Por aquí, porque necesito recargar las balas... y ahí abajo había algo, pero aquí abajo había una puertuca o algo para abrir, joder me gusta esto de sangre eh, a ver si estoy limpiando un poco. Espera, 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 espera. ¡Oh! Mapa actualizado, eso era. Así que, vale. Era eso, era eso, era eso. Lo demás, bueno, puede haber alguna bala suelta por ahí que no, pero va. Que nada de absorción, cierto. ¡Hostia! Que me cruje. Venga, que pies de la juerga. Eso es, ahí estamos. Apenas te da tiempo a ver, porque vas como un loco y aquí, esto va rapidísimo, pero mola, mola un huevo eh. Muy bien. Ya me los he ventilado. Ya me los he petado. A ver en el mapa cómo se ve todo esto. Bueno, yo dando vueltas, una armadura arriba. Podría venir bien, intentaré subir. Una parte que no sé, me he llegado justo ahí al borde, al fondo. Esto es una zona para subir ahí arriba. Perfecto. Armadura. Vamos a seguir investigando por aquí. A ver si ahora me coge alguna bala. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tutto bene. Sí, claro. Vaya al fondo, tío. Solo hay polvo y mierda. Vamos a ver, me está vibrando muchísimo. Cojonudo, a ver si puedo llegar a ciertas zonas. Ala, lo que me había dejado aquí abajo, justo ahí abajo. Tengo que ir, eh. Sí, tengo que ir. Vale. Y aquí ya tengo el muñeco. ¡Olé! ¡Olé! Modelo de ciberdemonio. ¡Qué bajos ellos, eh! Bien, fusil de plasma. Mirando para allá. Pero justo para allá. Por aquí. Olvídate. Bueno. Ya será, pa' menos. Me tiro y pista. ¡Ah! Ya lo vi. Ya la vi. Pero no la quiero. Voy entero. Voy guay. Venga. Calavera, calavera. Esa puerta, tío. Voy a investigar un poco. Si veo que es muy aburrido, os quitaré partidas. A ver si por lo menos... ¡Olé! 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 Vale, vale, vale. Lo entiendo. ¿Y ahora qué? Me cago en su puta madre. ¿En serio? ¿Y ahí no me quedo? ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Dónde estoy ahora? Ahí. En esa segunda mitad. Pero esto... No lo he hecho. Y hay otra cosita aquí. Potenciador ese. Y la otra nota tampoco lo he hecho. Bueno, vamos a tirar por aquí. Hay que abrirlo con alguna calavera. Fija. De momento solo hay un camino accesible. Ese. El de la izquierda. El de la izquierda. Que me he quedado atascado. ¡Olé! Dale. ¡Oh! ¡Triunfada! Esto no me ha pasado mi culo. ¿Para que vuelvas? ¡Para que vuelvas, hombre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Por laquillo! ¡Este casca, este casca, este casca, este casca! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Me reviene un poco! Y salgo corriendo. ¡Súper escopeta! ¡Velocidad! ¡Invulnerabilidad! ¡Eso es lo que necesitaba! ¡Mira! ¡No me haces nada, eh! ¡Qué feo eres! ¡Así de cerca! ¡Qué feo eres! ¡Qué feo que es! ¡El colega logro desbloqueado animando el cotarro! ¡Olé! ¡Ahí no te hace pupa la mierda, eh! ¡Eso es lo que se va a subir entre toda la roña! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Cómo parte esto, eh! ¡Venga, dame vida! ¡Qué roñosos! ¡Mierda! Bueno, ahora te toca a ti. ¡Me rompo el cacas, chaval! ¡Olé! ¡I like it! Ahora. Monstruos. Pinky. Pinky 2. Los Pinky cargan contra sus presas una vez detectadas. Para ello utilizan como ariete una placa de hueso cortical que cubre su cara. Aceleran rápidamente aunque suelen cargar de forma descontrolada. O sea, como los mongolos. Así sin pensar. Su incapacidad para detenerse rápidamente o girar los hace vulnerables a caerse por los niveles o chocar contra superficies duras. Lo que puede dejarlos aturdidos. A distancias cortas, los Pinky's pueden mantener a raya a sus atacantes a mordiscos. Su sentido de la vista es limitado y dependen sobre todo de la detección de feromonas para localizar a los enemigos. La piel más fina de sus costados no ofrece tanta protección y puede considerarse su punto débil. Así que a las costillas ahí. En algunos portales se han recuperado cadáveres de Pinky's mordisqueados. Lo que sugiere que en el infierno se les considera un manjar. Sí, y que hay cosas peores. Bueno, llevamos un buen rato grabando. Así que voy a cortar aquí chicos, voy a cortar aquí. Pero ya sabéis dejad un gran like si os está gustando el vídeo. Si no os ha gustado dadle like, que es lo que hay y os vais a ver Minecraft. Ya sabéis, este canal es así. Espero que lo disfrutéis, espero que os guste, espero que os esté molando. Ya sabéis que vienen muchas más cosas, se vienen muchas más cosas. Tenemos los directos, tenemos varias series que están por venir. Cosas que habéis opinado, que os pedí en esa encuesta. Para los nuevos que no suenen, pues estamos subiendo Dark Souls 3 en directo, etc. Y bueno, hay cosas interesantes por ahí. Y nada muchachos, a seguir bien, sean buenos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!